En mi ha marcado esfuerzo, ha sido tu lucha por lo que quieres, no importa No importa lo que la gente piense, tú lo tienes que hacer, tú debes de hacerlo por mí, sin dañar a nadie, obvio, eso es muy importante, hoy que fue una persona totalmente pública, que a partir de los 15 años no tuvo mi vida, creo que me dejó un gran pegado que hay que seguir luchando, que todos los días te querés levantar y luchar. Gracias por ver el video.